Gracias por ver el video. Sobran un medio de comunicación atestiguando el ejercicio, no sé si será en el colegio médico o será en algún laboratorio, pero donde se resuelva ahí está. Algunos candidatos descalificaban este proceso y decían que tenía que ser así aleatorio, porque si no, no iba justo. Hay algunos candidatos que descalifican todo. Yo soy de los que confío en los queretanos, confío en las instituciones y por supuesto acudiré y atenderé el llamado de los ciudadanos. Otros candidatos señalan que sí se lo hacen, pero en otro laboratorio que tenga también... Yo no le pongo condiciones a la ciudadanía. Si el colegio médico, que es una expresión reconocida de muchísimos años, de una parte muy importante de la sociedad queretana, hace una invitación, hace una convocatoria, me parece que los actores políticos debemos atenderla sin remedios. ¿Va a salir limpio este examen? Sin duda ninguna. Además, con nota, yo hace un año pasé por todo tipo de exámenes. Por materia de la responsabilidad, como secretario de gobierno tienes que someterte a todo tipo de exámenes para poder demostrar que eres confiable. Es una exigencia del sistema nacional de seguridad pública. No soy afecto ni adicto a ningún tipo de sustancias. No tengo ningún remilgo en atender la invitación. Ya en este tema, ¿cómo está la salud de Roberto Loyola en general? Lo que se ve no se busca. He hasta bajado de peso. Me siento muy bien. La verdad es que, bueno, previo al arranque, obviamente por disciplina, por prudencia, mis exámenes, me encuentro bien. No tengo padecimientos de ninguna especie. Toda mi vida he sido sano, afortunadamente. Soy disciplinado, no soy deportista, pero bueno, gozo de buena salud. Me puedo levantar muy temprano y dormirme hasta tarde y no me duele la cárcel. No hay nada más sobre la suma de la vida.